¿Qué tal amigos emprendedores? EmprendedoresTV.com Tu canal con internet al que podrás acceder de tu laptop, tu tablet, tu smartphone Aquí podrás encontrar temas de economía, finanzas, ideas de negocios y tecnología EmprendedoresTV.com Tu canal que te ayuda a manejar bien tu economía ¡Somos EmprendedoresTV! ¡Somos EmprendedoresTV! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Somos EmprendedoresTV! ¡Somos EmprendedoresTV! ¡Somos EmprendedoresTV! ¡Somos EmprendedoresTV! Amigos amigos de EmprendedoresTV.com, tu canal por internet, ahora estamos ya en la secuencia de Emprendedores al Día y hoy tenemos la grata visita de Daniel Ríos, él es gerente de desarrollo de Prolúdica, UCIL él está con nosotros y digo UCIL porque es una empresa ya constituida que además está con el apoyo de UCIL y nos va a dar muchas noticias al respecto. Daniel, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Clorinda, gracias por estar en ese espacio, Emprendedores C. Gracias, ustedes son especialistas en varias cosas, pero principalmente en liderazgo juvenil, cuéntanos cómo nace Prolúdica. Bueno, Prolúdica nace a partir de una experiencia que junto con mi asociado Renato Cagani venimos persiguiendo desde que éramos adolescentes, ¿de qué edad? Desde, bueno, yo tenía 18, bien tenía 16 años y bueno, se remonta a la actividad que nosotros desarrollamos en el Country Crew del Bosque. El Country Crew del Bosque tiene una instalación de campamento que es una instalación temática tipo Summer Camp donde desarrollas campamentos de fines de semana, de 8 días y han desarrollado campamentos hasta de 15 días, ¿no? En esos campamentos se tocan varios aspectos del aprendizaje del joven desde lo experiencial. Entonces, te comento una experiencia, ¿no? Los chicos cuando van hacia el campamento llegan con una consigna que nosotros proponemos desde el principio, que es normas de convivencia. Esas normas de convivencia deben plantearse durante el fin de semana, durante la estadía del campamento, relacionadas con aspectos de valores como responsabilidad, como el respeto, como la vocación del servicio, como tener en cuenta que nosotros formamos parte del mismo espacio y somos convivientes de una comunidad que podría ser la sociedad. Entonces, nosotros planteamos el liderazgo juvenil, ¿no? Lo importante que es ser ejemplo desde nuestros comportamientos, nuestras actitudes, la forma como nos comportamos. Interesante. Es decir, aquellas personas que hoy están viendo nuestro programa y justamente tienen hijos adolescentes, ¿de qué manera esto les ayuda? Pues yo creo que complementa la educación formal, la educación que obtienes en el colegio. Yo creo que la experiencial es una metodología que ha apoderado mucha fuerza en Latinoamérica, pero no tanto en el Perú. Y te digo algo, durante el tiempo que yo vengo trabajando como director de campamento dentro del Código de Bosque, yo he tenido la oportunidad de recibir varios colegios en actividades de campamento desde el 2008, más o menos 800 niños, entre los 11 y los 14 años por año. He tenido la oportunidad de conversar con muchos padres, en reuniones informativas y personalmente también. He tenido la oportunidad de tratar con profesores, con directores. He llegado a algunas conexiones. Que en el Perú, y no lo podría generalizar, pero estoy hablando de la formación ecuatía limeña, los chicos tienen un enfoque centrado en lo académico y no tanto en lo experiencial, en el lenguaje lógico, matemático y verbal, y no tanto en las inteligencias emocionales o sociales. Claro, cómo se relacionan entre ellos, cómo asumen el liderazgo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces yo creo que, por ejemplo, los valores son algo que no se aprende en función de la información. Tú tienes un decálogo del desarrollo que habla acerca de valores, pero ese decálogo del desarrollo no se aprende a partir de la información, yo creo que se vive. Así es. Y a partir de la vivencia y la experiencia, los chicos van instalando esos valores o reforzándolos. Entonces yo te comento una experiencia que tuve en mi bosque, a partir de un colegio que desarrolla un programa muy ambicioso de formación experiencial. El año pasado ellos llegaron con ese programa y tenían una actividad que era escalada y rapel. Eran chicos de nueve años, de cuarta de primaria. Ellos tenían que desarrollar un circuito de subida y de bajada. Entonces habían algunos chicos que no tenían necesariamente la destreza física, pero se enfrentaban al reto. Y experiencialmente era muy rico porque los chicos que subían y que bajaban lograban desarrollar ese reto que tienen consigo mismos y que al final llegaban al ganar. Y lo que me decía un instructor de escalada es que lo más importante de ganar para esos chicos, no es obtener una medalla, no es obtener un diploma pegado en una pared, es entender que se puede ganar en la vida. Y enfrentándote a esos retos, pues desarrollas valores instalándolos desde la experiencia. En otras palabras, nos ayudan a empezar a vencer barreras. Porque a lo largo de su vida nos van a tener, por supuesto, a lo mejor. Es interesante. Ahora, esa es una parte de lo que hace Prolúdica en estos momentos, es decir, emplean el tema recreacional también. Exactamente. Y nosotros entendemos la recreación en el sentido amplio de la palabra. Nosotros nos remitimos a la definición en latín de la palabra recreación, que es recreatio. Y recreatio significa restaurar, renovar a las personas. Aunque nosotros entendemos la palabra recreación en el sentido de transformación, de recrear, de renovarla, hacia el aspecto positivo del cambio, que nosotros llamamos transformación. Ahora, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte, ¿cómo así este proyecto, que ya es una realidad, que existe, está vinculado a la USIL, al tema del emprendimiento que apoya la USIL? Sí, bueno, la USIL es una institución educativa que nos viene apoyando ya hace un año. Y mi socio, Renato Canani, es ex-alumno de la universidad. Y su proyecto de negocio al finalizar la carrera para sustentar su tesis fue en base a Prolúdica. Entonces, como plataforma desde el área de emprendimiento de la universidad, ellos promocionan que los alumnos desarrollen sus negocios, no lleguen a la acción. Y es así que nosotros, cuando lanzamos nuestra asociación, como empresarios, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con USIL y ellos nos apoyaron. Entonces desarrollamos, no incubación, porque nosotros ya veníamos desarrollando el servicio desde antes, sino una aceleración de negocios, que es una experiencia nueva que ellos tienen. ¿Y qué consiste esa aceleración de negocios? Hacer que el negocio salga al mercado lo antes posible, en la medida que tú ya vienes trabajando con ese proyecto. Y recibimos asesoría comercial, asesoría de marketing, legal, para nosotros ya lanzar la empresa. Lo cual te reduce costos, ¿no es cierto? Exactamente. De manera importante. ¿Y esto qué te permite? De aquí a un corto tiempo, ¿qué te va a permitir esta aceleración de negocios? Pues lo más importante es que nosotros empecemos a operar desde un tiempo reducido. Y también es muy importante en tener el respaldo de los USIL que ellos como institución te ayudan como soporte, digamos, para realizar eventos, para realizar actividades en las que ellos, por ejemplo, nosotros participamos en la Semana Mundial del Emprendimiento el año pasado. Sí, claro. Y nosotros nos invitaron a tener una ponencia, a formar parte del equipo que auspiciaba y la Semana Mundial del Emprendimiento y acodearnos con personas que están desarrollando proyectos de negocio y que pueden ser contactos para nosotros. Para ponerse en vitrine, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muy bien, Daniel, vamos a hacer una brevísima pausa. Al retornar nos vas a contar las otras partes del negocio, porque el negocio está estructurado en dos partes. La primera que nos has escrito es el tema de liderazgo juvenil. Pero ahora, ¿qué hay con la relación con empresas? Porque este es un caso bien interesante de emprendimiento. No solo se enfocan a un nicho de mercado, están en otro nicho y ahí hay perspectivas bien interesantes. Volvemos. Y amigos, retornamos aquí a EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Daniel Ríos, gerente de Desarrollo de Prolúdica, está con nosotros. Nos ha comentado en la primera parte de la entrevista acerca de todo el liderazgo juvenil. Pero tienen otro nicho de mercado. Cuéntanos. Exacto. Bueno, nosotros también trabajamos con empresas. Porque el servicio para empresas está cubierto a partir de cuatro aspectos de servicio que nosotros desarrollamos. Estamos lanzando la plataforma de campamento para que las empresas puedan desarrollar actividades de entrenamiento, de capacitación en un espacio de campamento. Estamos desarrollando actividades de auto-training, programas outdoor, team building también. Estamos desarrollando actividades meramente lúdicas para la integración de los trabajadores. Y también un aspecto muy importante que consideramos es actividades para la familia. Actividades que integren a la familia en full days o actividades desarrollando actividades para los hijos de los trabajadores en espacios vacacionales. Creemos que es muy importante también tener en cuenta vacaciones útiles, campamentos de verano con hijos de trabajadores. Con objetivos lúdicos, pero también de aprendizaje experiencial. Y en el caso de las empresas, porque muchos dirán, bueno, pero puede ser un fin de semana, ¿qué tan efectivo es esto? ¿O es conveniente tomar un programa un poco más largo? Porque de repente, solamente un fin de semana, la gente llega muy contenta el lunes, pero ahí se acaba la situación. ¿Vuelven a lo mismo a lo largo de la semana? A mí veros en la semana. Claro. Bueno, nosotros creemos que desde la lúdica meramente, que llegas a conseguir objetivos motivacionales, ¿no? Que se ven en corto plazo, pero que también se parecen en corto plazo. Por eso nosotros nos llamamos pre-lúdica, ¿no? Vamos más allá de la lúdica. ¿Cómo así? Explica un poco. Explica un poco. Con ejemplos muy importantes. Apostamos al aprendizaje experiencial. Sí. ¿Qué es un día con el control lúdica? Por ejemplo, nosotros para desarrollar una actividad con empresa, hacemos un planteamiento de diagnóstico previo. Ya. Nos vamos a la empresa, conversamos con las encargadas de recursos humanos, ellos nos detallan la problemática, y nosotros definimos una metodología para aplicar, digamos, medidas, en este caso dinámicas o actividades experienciales, que puedan servir para poder atacar esa problemática. ¿Soy en base a juegos? No juegos, sino dinámicas que están relacionadas con el coaching. Ya, ok. Básicamente en función de la reflexión, más de la experiencia. Las personas llegan con una experiencia, ok. Y eso define una realidad de la persona. Nosotros planteamos dinámicas donde la persona puede ver hacia adentro cuál es su comportamiento, cuáles son las habilidades que está poniendo el manifiesto en esa realidad dentro de la empresa. Y una vez que ves esa realidad, ok, confrontas con la información que estás recibiendo en ese momento, en función de los facilitadores. Que la retroalimentación es muy importante, en función de que un facilitador ve cosas que la persona no ve, porque no necesariamente somos objetivos. Claro. Y esa información te sirve para poder reflexionar y decir si cambias lo que has estado haciendo o te quedas. En otras palabras, por ejemplo, un jefe de ventas con sus vendedores interactúan. Ellos le dan feedback, como se dice. Exactamente. Y él también le va a dar feedback a sus vendedores. Exactamente. Y todo queda allí porque todos están sumando para lograr un mejor clima de negocio. Exactamente. Un mejor clima de laboral. Exacto. Y yo creo que es muy importante, claro, que ese feedback no solamente quede en ese día desde los facilitadores que trabajan con esas personas desde el área que ha ido a la actividad, sino que trascienda, ¿no? Que se ofrezca la información, que se ofrezcan herramientas durante ese día y que las personas, los encargados supervisores, los jefes, los gerentes, se utilicen para poder repelimentar a las personas y poder apuntar al cambio de comportamientos y a transformación. Y, bueno, ¿y cada vez más empresas se animan a esto? ¿Cuántas empresas están trabajando ustedes? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Bueno, de aquí a cinco años, como plataforma, nosotros nos denominamos una plataforma, buscamos integrar empresas, instituciones, personas que estén interesadas en desarrollar iniciativas y proyectos grandes, en alto impacto. Los programas anuales, actividades experienciales, con empresas, con colegios y que eso nos permita generar un mayor impacto en la sociedad a nivel del aprendizaje que las personas necesitan tener a partir de experimentar experiencias que sean fuera de la oficina, fuera del espacio, del aula escolar y que nos lleven a aprendizajes de otro tipo, ¿no? No solamente en cuanto al ambiente empresarial a nivel técnico, ¿ok? sino a nivel humano, que es muy importante, ¿no? Y cuando toman este tipo de experiencia en las empresas, ¿luego qué hacen? ¿Vuelven a tomarlo? ¿Cómo evalúan los resultados? Hacemos un seguimiento. Hacemos un seguimiento con indicadores que planteamos en el diagnóstico, ¿no? Y en función de ese seguimiento, pues generamos otras iniciativas que puedan seguir ese camino del desarrollo que hemos aprendido a partir de la primera actividad. Perfecto, interesante. Bueno, te invito por favor a que nos des la página web, los teléfonos para aquellas empresas y colegios que quieran programar este 2012 que se ve muy interesante. Genial, genial. Bueno, la página web es www.proludica.com www.proludica.com Bueno, mi teléfono es 992797165 ¿Pueden preguntarle nuevamente? Sí, por supuesto. 992797165 Pueden comunicarse a ese teléfono si quieren desarrollar una actividad con colegios o con empresas. Perfecto, bien. Muchísimas gracias, Daniel. Te deseo mejor de los éxitos. Gracias, también. Yo de verdad veo que esto va a ir muy bien como nos está yendo, ¿no? Esta empresa que existe desde el 2006 ya con un emprendimiento, con ideas muy claras, desde muy jovencitos y ahora pues dando oportunidades también de trabajo a los jóvenes, ¿no? Exactamente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, entonces. Gracias, espero de ver nuevamente. Encantado. Espero que la próxima nos cuentes de algo para talleres de coaching de repente para jóvenes. Que estamos presentando. Que estamos presentando. Porque esa es una carencia en el medio que me parecería genial que lo hicieran. Muy bien, amigos, nos vamos a la pausa. Regresamos con el doctor Brian Ábalos, laboralista del estudio Paget del Caudi, para importantes recomendaciones que nos tienen. Volvemos. ¿Qué tal, amigo? Entendedor Estudio. ¡Ay! Entendedor Estudio. Tiene tu canal con internet al que podrás acceder de tu laptop, tu tablet, tu smartphone. Aquí podrás encontrar temas de economía, finanzas, ideas de negocios y tecnología. Lloro por quererte, por amarte y por desearme. Emprendedorestv.com es tu canal que te ayuda a manejar bien tu economía. ¡Somos Emprendedores TV! 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 Amigos de Emprendedores TV. Ustedes son especialistas en varias cosas, pero principalmente en liderazgo juvenil. Cuéntanos cómo nace Prolúdica. Bueno, Prolúdica nace a partir de una experiencia que junto con mi asociado Renato Cagalli venimos persiguiendo desde que éramos adolescentes. ¿De qué edad? Desde, bueno, yo tenía 18 y él tenía 16 años. Y bueno, se remonta a la actividad que nosotros desarrollamos en el Country Club del Bosque. El Country Club del Bosque tiene una instalación de campamento, que es una instalación temática tipo Summer Camp, donde desarrollas campamentos de fines de semana, de 8 días, y han desarrollado campamentos hasta de 15 días. En esos campamentos se tocan varios aspectos del aprendizaje del joven desde lo experiencial. Entonces te comento una experiencia, ¿no? Los chicos cuando van hacia el campamento llegan con una consigna que nosotros proponemos desde el principio, que hay normas de convivencia. Esa norma de convivencia debe plantearse durante el fin de semana, que vivan durante la estadía del campamento relacionados con aspectos de valores como responsabilidad, como el respeto, como la vocación de servicio, como tener en cuenta que nosotros formamos parte del mismo espacio y somos convivientes de una comunidad que podría ser la sociedad. Entonces nosotros planteamos el liderazgo juvenil, ¿no? Lo importante que es ser ejemplo desde nuestros comportamientos, nuestras actitudes, la forma como nos comportamos. Interesante. Es decir, aquellas personas que hoy están viendo nuestro programa y justamente tienen hijos adolescentes, ¿de qué manera esto les ayuda? Pues yo creo que complementa la educación formal, la educación que obtienes en el colegio. Yo creo que la experiencial es una metodología que ha apoderado mucha fuerza en Latinoamérica, pero no tanto en el Perú. Y te digo algo, durante el tiempo que yo vengo trabajando como director de campamento dentro del cóntico de Bosque, yo he tenido la oportunidad de recibir varios colegios en actividades de campamento desde el 2008. Más o menos 800 niños entre los 11 y los 14 años por año. He tenido la oportunidad de conversar con muchos padres en reuniones informativas y personalmente también he tenido la oportunidad de tratar con profesores, con directores. he tenido algunas conclusiones que en el Perú, bueno, y no podría generalizar, pero estoy hablando de la formación educativa alimeña, los chicos tienen un enfoque centrado en lo académico y no tanto en lo experiencial, en el lenguaje lógico, matemático y verbal, y no tanto en las inteligencias emocionales o sociales. Claro, cómo se relacionan entre ellos, cómo asumen liderazgo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces yo creo que, por ejemplo, los valores son algo que no se aprende en función de la información. Tú tienes un decálogo del desarrollo que habla acerca de valores, pero ese decálogo del desarrollo no se aprende a partir de la información, yo creo que se vive. Así es. Y a partir de la experiencia, los chicos van instalando esos valores o reforzándolos. Entonces yo te comento una experiencia que tuve en mi bosque, a partir de un colegio que desarrolla un programa muy ambicioso de formación experiencial. El año pasado ellos llegaron con este programa y tenían una actividad que era escalada y rapel. Eran chicos de nueve años, de cuarto de primaria. Ellos tenían que desarrollar un circuito de subida y de bajada. Entonces habían algunos chicos que no tenían necesariamente la destreza física, pero se enfrentaban al reto. Y experiencialmente era muy rico porque los chicos que subían y que bajaban, lograban desarrollar ese reto que tienen consigo mismos y que al final llegaban al ganar. Y lo que me decía un instructor de escalada es que lo más importante de ganar para esos chicos no es obtener una medalla, no es obtener un diploma pegado en una pared, es entender que se puede ganar en la vida. Y enfrentándote a esos retos, pues desarrollas valores instalándolos desde la experiencia. En otras palabras, nos ayudan a empezar a vencer barreras, porque a lo largo de su vida las van a tener. Por supuesto. Interesante. Ahora, esa es una parte de lo que hace Prolúdica en estos momentos. Es decir, emplean el tema recreacional también. Exactamente. Y nosotros entendemos la recreación en el sentido amplio de la palabra. Nosotros nos remitimos a la definición en latín de la palabra recreación, que es recreatio. Y recreatio significa restaurar, renovar a las personas. Nosotros entendemos la palabra recreación en el sentido de transformación, de recrear, de renovarla, hacia el aspecto positivo del cambio, que nosotros llamamos transformación. Ahora, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte, ¿cómo así este proyecto, que ya es una realidad, que existe, está vinculado a la USIL, al tema del emprendimiento que apoya la USIL? Sí, bueno, la USIL es una institución educativa que nos viene apoyando ya hace un año. Y mi socio, Renato Canani, es exalumno de la universidad. Y su proyecto de negocio al finalizar la carrera para sustentar su tesis fue en base a Prolúdica. Entonces, como plataforma desde el área de emprendimiento de la universidad, ellos promocionan que los alumnos desarrollen sus negocios, no lleguen a la acción. Y es así que nosotros, cuando lanzamos nuestra asociación, como empresarios, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con USIL y ellos nos apoyaron. Entonces desarrollamos, no incubación, porque nosotros ya veníamos desarrollando el servicio desde antes, sino una aceleración de negocios, que es una experiencia nueva que ellos tienen. ¿Y qué consiste esa aceleración de negocios? Hacer que el negocio salga al mercado lo antes posible, en la medida que tú ya vienes trabajando con ese proyecto. Y recibimos asesoría comercial, asesoría de marketing, legal, para nosotros ya lanzar la empresa. Lo cual te reduce costos, ¿no es cierto? Exactamente. De manera importante. ¿Y esto qué te permite? De aquí a un corto tiempo, ¿qué te va a permitir esta aceleración de negocios? Pues lo más importante es que nosotros empecemos a operar desde un tiempo reducido. Y también es muy importante tener el respaldo de los USIL, que ellos como institución te ayudan como soporte, digamos, para realizar eventos, para realizar actividades en las que ellos, por ejemplo, nosotros participamos en la Semana Mundial del Emprendimiento el año pasado. Sí, claro. Y nosotros nos invitaron a tener una ponencia, a formar parte del equipo que auspiciaba y la Semana Mundial del Emprendimiento y acodearnos con personas que están desarrollando proyectos de negocio y que pueden ser contactos para nosotros. Para ponerse en vitrine. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Daniel, vamos a hacer una brevísima pausa. Al retornar nos vas a contar las otras partes del negocio, porque el negocio está estructurado en dos partes. Exacto. La primera que nos has escrito es el tema de liderazgo juvenil. Exacto. Pero ahora, ¿qué hay con la relación con empresas? Porque este es un caso bien interesante de emprendimiento. No solo se enfocan a un nicho de mercado, están en otro nicho y ahí hay perspectivas bien interesantes. Volvemos. Sí, amigos. Recordamos aquí, emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Daniel Ríos, gerente de desarrollo de Prolúdica, está con nosotros. Nos ha comentado en la primera parte de la entrevista acerca de todo el liderazgo juvenil. Pero tienen otro nicho de mercado. Cuéntanos. Exacto. Bueno, nosotros también trabajamos con empresas. El servicio para empresas está cubierto a partir de cuatro aspectos de servicio que nosotros desarrollamos. Estamos lanzando la plataforma de campamento para que las empresas puedan desarrollar actividades de entrenamiento, de capacitación en un espacio de campamento. Estamos desarrollando actividades de agro-training, programas outdoor, team building también. Estamos desarrollando actividades meramente lúdicas para la integración de los trabajadores. Y también un aspecto muy importante que consideramos es actividades para la familia. Actividades que integren a la familia en full days o actividades desarrollando actividades para los hijos de los trabajadores en espacios vacacionales. Creemos que es muy importante también tener en cuenta vacaciones útiles, campamentos de verano con hijos de trabajadores, con objetivos lúdicos pero también de aprendizaje exponencial. Y en el caso de las empresas, porque muchos dirán, bueno, pero puede ser un fin de semana, qué tan efectivo es esto, o es conveniente tomar un programa un poco más largo, porque de repente solamente un fin de semana, la gente llega muy contenta el lunes, pero ahí se acaba la situación. Vuelven a lo mismo a lo largo de la semana. Vuelven a lo mismo a lo largo de la semana. Bueno, nosotros creemos que desde la lúdica meramente, que llegas a conseguir objetivos motivacionales, que se ven en el corto plazo, pero que también se parecen en el corto plazo. Por eso nosotros nos llamamos pre-lúdica, vamos más allá de la lúdica. ¿Cómo así? ¿Empieca un poco? Apostamos al aprendizaje exponencial. Sí, ¿cuál es un día con el pre-lúdica? Por ejemplo, nosotros para desarrollar una actividad con empresa, hacemos un planteamiento de diagnóstico previo. Nos vamos a la empresa, conversamos con las encargadas de recursos humanos, ellas nos detallan la problemática y nosotros definimos una metodología para aplicar, digamos, medidas, en este caso dinámicas o actividades experienciales, que puedan servir para poder atacar esa problemática. ¿Soy en base a juegos? No juegos, sino dinámicas que están relacionadas con el coaching. Ya, ok. Básicamente en función de la reflexión, en base a la experiencia. Sí, las personas llegan con una experiencia, ok, y eso define una realidad de la persona. Nosotros planteamos dinámicas donde la persona puede ver hacia adentro cuál es su comportamiento, cuáles son las habilidades que está poniendo el manifiesto en esa realidad dentro de la empresa y una vez que ves esa realidad, ok, confrontas con la información que estás recibiendo en ese momento, en función de los facilitadores, que la retroalimentación es muy importante, en función de que un facilitador ve cosas que la persona no ve, porque no necesariamente somos objetivos. Y esa información te sirve para poder reflexionar y decir si cambias lo que has estado haciendo o te quedas. En otras palabras, por ejemplo, un jefe de ventas con sus vendedores interactúan, ellos le dan feedback, como se dice, y él también le dan feedback a sus vendedores. Exactamente. Y todo queda allí porque todos están sumando para lograr un mejor clima de negocio. Exactamente. Un mejor clima de laboral. Y yo creo que es muy importante, claro, que ese feedback no solamente quede en ese día desde los facilitadores que trabajan con esas personas desde el área que ha ido a la FUD o a la actividad, sino que trascienda, que se ofrezca la información, que se ofrezcan herramientas durante ese día y que las personas, los encarados supervisores, los jefes, los gerentes, se utilicen para poder retroalimentar a las personas y poder apuntar al cambio de comportamientos y a transformación. Y, bueno, ¿y cada vez más empresas se animan a esto? ¿Cuántas empresas están trabajando ustedes? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Bueno, de aquí a cinco años, como plataforma, nosotros nos denominamos una plataforma, buscamos integrar empresas, instituciones y personas que estén interesadas en nuestras reales iniciativas y proyectos grandes, en alto impacto, los programas anuales, actividades experienciales, con empresas, con colegios, y que eso nos permita generar un mayor impacto en la sociedad a nivel del aprendizaje que las personas necesitan tener a partir de experimentar experiencias que sean fuera de la oficina, fuera del espacio, del aula escolar, y que los lleven a aprendizajes de otro tipo. No solamente en cuanto al ambiente empresarial, a nivel técnico, sino a nivel humano, que es muy importante. ¿Y cuando toman este tipo de experiencia en las empresas, luego, ¿qué hacen? ¿Vuelven a tomarlo? ¿Cómo evalúan los resultados? Hacemos un seguimiento, hacemos un seguimiento con indicadores que planteamos en el diagnóstico, ¿no? Y en función de ese seguimiento, pues, generamos otras iniciativas que puedan seguir ese camino del desarrollo que hemos aprendido a partir de la primera actividad. Perfecto, interesante. Bueno, te invito, por favor, a que nos des la página web, los teléfonos para aquellas empresas y colegios que quieran programar este 2012, es que se ven muy interesantes. Genial, genial. Bueno, la página web es www.proludica.com www.proludica.com Bueno, mi teléfono es 992797165 ¿Puedo hacerlo nuevamente? Sí, por supuesto. 992797165 Pueden comunicarse a ese teléfono si quieren desarrollar una actividad con colegios o con empresas. Perfecto, bien. Muchísimas gracias, Daniel, por ser el mejor de los éxitos. Gracias, Claudio. Yo la verdad veo que esto va a ir muy bien, como se está yendo, ¿no es cierto? Esta empresa que existe desde el 2006, ya con un emprendimiento, con ideas muy claras desde muy jovencitos y ahora, pues, dando oportunidades también de trabajo a los jóvenes, ¿no? Exactamente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, entonces. Gracias a todos los que nos van a ver nuevamente. Encantado. Espero que la próxima nos cuentes de algo para talleres de coaching, de repente, para jóvenes. Que estamos presentando. También estamos presentando. Porque esa es una carencia del medio, pues, me parecería genial que lo hicieran. Muy bien, amigos, nos vamos a la pausa. Regresamos con el doctor Brian Ábalos, laboralista del estudio Pallet-Ricaudi, para importantes recomendaciones que nos tienen. Volvemos.